¿Qué es lo que mi gente? Mi nombre es Yunha de Babyflex, el favorito de los jefes, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo yo grabo mis canciones, hoy tengo que usar un beat, tengo que entregar un trabajo y no escribí nada, no sé qué voy a decir, tengo que probar voces, así que hoy yo les voy a enseñar cómo escribir una canción y cómo hacemos para grabarla y enviársela a un productor para que le haga la mezcla, así que quédense ahí conmigo, suscríbanse al canal, no se pierdan las noticias, activen la campanita y enseñamos cómo mandarle una canción a un productor. Bueno mi gente después de mucho pensarlo vamos a utilizar el BIM de Germán Beats, el Trap 2F y vamos ahora a hacer una letra, estamos abriendo el programa y a la hora de escribir una letra primero tenemos que escuchar el beat varias veces y nosotros ahora acá lo vamos a poner para que lo escuchen todos ustedes. Bueno mi gente, para el que no lo conoce Germán Beats es un pibe que hace unos beats muy copados, le hizo beats a muchos artistas reconocidos acá de Argentina y este es el beat Trap 2F 148 BPM, así que nosotros ahora lo vamos a zumbar ya mismo para ver qué hizo Germán. Escuchen. Bueno mi gente, vamos a tomarnos unos minutos para escribir una letra y ahora vamos a probarla. Mi gente a la hora de escribir una canción pueden hacerlo de dos maneras, una es escuchando en auriculares el beat y escribiendo la canción o la otra es enfrente del micrófono y ir freestaleando y soltando palabras y así van armando la canción. Yo no digo que esté mal, que esté bien, cada uno tiene su método para trabajar así que en unos instantes vamos a seguir desarrollando la nueva letra para la canción de Germán Beats. Bueno mi gente, esto es mitad escrito, la otra mitad freestyle. Esto lo vamos a hacer así, ya lo leí, practiqué varias veces, me gusta, me gusta. No, no haría, no grabaría algo que no me gusta. Suelo en la pista, saben que no freno. Tengo energía, me siento un trueno. Con el picate tiro, impact trueno. Andamos joseando, ganando dinero. De abajo para arriba, esto es todo nuevo. Parezco un bichote, tirando dinero. La cuenta del banco... Esta parte fue la parte que yo elegí escribir, escuchando el beat y a partir de la otra franja que dejamos vamos a hacer lo que sería la parte de freestyle. Claro, vamos a hacer esta parte para hacer freestyle. Esto lo vamos a borrar y ahora continuamos. Yo me voy de París, yo me voy de París, dentro de un Ferrari, dentro de un Ferrari, yo me voy de París. Yo tengo mi cable con dos go, tengo mi cable con dos go, tengo mi cable con dos go, ahora este se pegó. Cuando vengo llueve dos, cuando vengo llueve dos, cuando vengo llueve dos. Y se multiplicó, ando en la negro, quemándome un blon. La gente que me ama pa' me le manda... Acá ya habíamos grabado una parte escrita, una parte freestyle. Creo que se nota cuál es la parte freestyle. Lo hicimos en tres partes. Bueno, ahora vamos a hacer unos apoyos, unas segundas voces. Y... nada más amigos, que más quieren. Jaja, Skr. Amigos, aquí hemos creado la pista de los apoyos, vamos a hacer una pista más y listo. Skr. Bueno mi gente, ya terminamos de grabar. Grabamos. Esto hay que mandárselo a un productor. Y yo ahora voy a ver a quien se lo manda. La verdad que está el tema muy bueno. Pensé que no me iba a gustar, pero que el beat era... El beat estaba terrible. O sea, tienen que escuchar el beat bien. Hice varios flows y bueno, van a poder escuchar el tema más adelante seguro. Y ahora yo les voy a mostrar cómo se manda los audios al productor. Bueno amigos, acá estamos exportando el tema completo. Todas las pistas, todo el beat en uno solo. Prácticamente amigos, tienen que mandar cada pista y la demás pista ponerles mute. Exportar cada pista por separado y tienen que juntar los archivos en una carpeta. Y después enviarlos por su email al mail del productor. Así que es muy fácil. Cada estado tiene a su policía. Solo tienen que sentarse, hacerlo, escribir. Y nada, conseguirse un beat. Vamos exportar. Buteamos todas las que enviamos. O sea, ahora vamos a exportar el audio 4. Así que exportamos. Tranca. Si. No trap. Audio 4. Y así con las demás pistas. Hacemos la primera. Y así con las demás pistas. Cuando ya está ready, cambiamos a la otra pista. Ya, si. Ya tenés que mutear este, activar el audio 3 que es el que tenés que exportar. Y así con el 2 y así con el beat. Y guardarlo. No es muy complicado. Gente, acá tenemos los archivos exportados. Los abrimos. Los abrimos. Vamos a enviárselo. A. SANTO. SANTO. Ya he trabajado con el santo. Así que él. Lo va a masterizar. Lo va a mezclar. Y después me lo va a enviar. Así que, amigos. Nos estamos viendo la próxima. Comenten. Denle like. Y vamos a subir una preview del video de la próxima. Escúchame. 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 Bueno, mi gente. Ya exportamos el tema. Este es el tema crudo. Se lo enviamos al productor. El productor va a tardar días en devolvérnoslo. Suena muy bien. Le enviamos la voz principal, la voz secundaria, los apoyos, el beat, el Watt. Así que denle like al video. Activen la campanita. Y en el próximo video, escuchamos el tema terminado. ¡Suscríbete!